Las fosas nasales de un gato tienen 19 millones de terminaciones nerviosas, las del ser humano son solo 5 millones, ya puedes preguntarle a él si te está quedando bien tu comida. El 21.9% de los canadienses nació en otro país y se estima que alcanza el 30% en el 2036, según StatCan, con más de 200 nacionalidades en todo el país. Canadá es el país con más diversidad en Norteamérica. Un gato tiene 32 músculos en cada oreja, mientras que los humanos solo tenemos 6, gracias a esta composición corporal, los felinos pueden girar sus orejas hasta 180 grados, levantarlas y plegarlas, imagínate poder hacer eso, seríamos más chismosos. Según datos de la UNICEF, en el mundo hay 2.106 millones de niños, en promedio por cada casa hay 2.5 niños, por lo que Papá Noel debería hacer 842 millones de paradas durante toda la noche de Navidad. Y yo que creía que mi trabajo era tedioso. El verde, rojo y dorado son los colores oficiales de la Navidad. Además, cada uno tiene un significado especial, por ejemplo, el color verde representa el renacimiento y la vida, el rojo es por la sangre de Cristo y el dorado es la luz, riqueza y realeza. ¿Lo sabías? Si te gustó, comparte. Sígueme.